Empiezo a ver mi canal y de repente me doy cuenta que hace falta un video Aquí están todas las pruebas Kaeli me presto su computadora Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal Antes de comenzar como en todos los videos Quiero enviar un gran saludo a Jay, a Betty, a Angel y también a Fernanda Y en esta oportunidad el saludo de Instagram va para Dali Montes Si ustedes quieren ser saludados recuerden que tienen que ir a comentar las fotos de Instagram Y estar atentos a todos los videos de YouTube para que sean los primeros en comentar Ahora si vamos con el video Hace algunos momentos Adriano, ex integrante del Team Sin Nombre Hizo un live en su Instagram donde hablaba de una situación muy importante y muy seria Lo primero que él menciona en este live es que él empezó a notar que hacían falta algunos videos en su canal Empiezo a ver mi canal y de repente me doy cuenta que hace falta un video Digo esto no puede ser posible como hace falta un video Bajo más y me hacen falta dos videos Entonces yo dije algo está mal Y me paro un poco asustado Pero me voy a mi computadora Luego Adriano habla acerca de las pruebas que él tiene Y hace como una pequeña referencia al video que el chamo había subido anteriormente Y empiezo a checar que es lo que pasa con el canal En el canal no aparecía nada Solamente aparecía que esos tres videos Pues ya no estaban Desaparecieron, se esfumaron Porque aquí están todas las pruebas Yo no voy a mentir Yo no voy a decirle que yo creo que fue Que tal vez yo lo conozco No, aquí hay pruebas y es para que ustedes se den cuenta que es verdad y que es mentira Lo que pasó fue que al chamo Salas Que es actualmente el novio de Kaeli También le había hackeado su canal de YouTube Y él había subido un video como hablando de la situación Así que vamos a ir a ver un pequeñísimo extracto De que fue lo que él dijo en ese video En mi canal, o sea, este canal fue hackeado hace unos 7 o 8 días A esta persona no le bastó con entrar a mi cuenta Sino que cambió mi contraseña Eliminó dos de mis videos Y hasta, y hasta subió un video en mi canal Mi canal fue hackeado de una persona que tuvo acceso a mi contraseña Esa persona fue alguien conocido que estaría dolido Y su método inmaduro de venganza fue hacer esto que hizo Lo que pasó fue que mucha gente no se creyó en esta situación Y más bien criticaban al chamo porque decían que estaba siendo utilizado por Kaeli Lo que yo creo que lo hace más sospechoso es que al chamo no mostró ni tan siquiera una sola imagen O sea, como que no uso pruebas en el video Ahora sí, en esta parte de live, Adriano empezó a mostrar algunas de sus pruebas Así que aquí les van todas las pruebas Aquí hay algo muy extraño Aquí hay una computadora, un celular Que son, pues, los míos Mi computadora Y mi celular que, pues, no lo pueden ver porque estoy haciéndolo en vivo con él Me doy cuenta que existe un dispositivo que yo no conozco Yo no tengo dos computadoras Resumidamente lo que pasa acá es que existen tres dispositivos De los que se han ingresado a su canal de YouTube Que son su teléfono, su computadora y una tercera computadora de la cual él no tiene conocimiento Ahora lo que hace Adriano es ir a mostrar las locaciones de la computadora que él desconoce Les empiezo a decir, mi computador dice Ciudad de México, recientemente iPhone 7 Plus, México hace siete minutos Era mi celular que estaba checando mi canal Pero raramente me dice una ma en Cancún, Quintana Roo, el 27 de diciembre Acá podemos ver claramente que la última conexión que tuvo esta computadora desconocida Fue en Cancún, México Lugar donde se encuentra Kaeli con el Team Viral haciendo videos ¿Será esto coincidencia? Luego Adriano, como para no hacer más especulaciones Muestra que él se encuentra en Ciudad de México No estoy en Cancún, por si ustedes quieren saberlo Aquí tengo la prueba, aquí tengo la prueba De que estoy en Ciudad de México Eso para la gente que es de Ciudad de México Es el periférico En este momento lo que Adriano se va a hacer Es mostrar todas las locaciones De las que han ingresado a su cuenta Con esa computadora que él no sabe de quién es La imagen del video se ve un poco extraña Pero debe de ser por un error de Instagram Me mandó un link Que es donde puedo ver todos los lugares Donde se metieron a mi canal Aquí están todas las direcciones Todas las ubicaciones Donde se inició sesión En ese dispositivo Donde se inició sesión mi canal Entonces vean 3 de Diciembre, Los Ángeles México Estas fechas ustedes pueden saber Que yo estaba en Miami Y hay historias y hay fotos y hay todo Quito, Ecuador El 9 de Diciembre a las 2.15 Quito, Ecuador ¿Quién fue a Quito, Ecuador? Como ustedes podrán recordar Kaeli junto a su novio El Chamo Salas Se encontraban en este país Donde ocurrió esta situación de la estafa Y yo hice un video Y que pueden ir a verlo Pero bueno, eso es otro tema aparte Entonces como que se empiezan a conectar Los lugares de la computadora Con los lugares que ha estado Kaeli Entonces la conclusión aquí Es como que Todos los lugares de los que se ha conectado A la computadora Han sido todos los lugares En los que Kaeli ha estado Los videos que fueron borrados Del canal de Adriano Fueron unos videos Que había hecho Adriano junto a Antonella Y que habían llegado A más de 800.000 visas O sea, los videos Habían sido muy exitosos Para su canal Luego al final de live Adriano menciona eso Yo cuando abrí este canal No tenía computadora Kaeli me prestó su computadora Tal vez se quedó guardada Mi contraseña ahí O no sé qué pasó Pero de verdad De verdad Amigos No sé qué pasa con mi canal Porque como se inició sesión En ese dispositivo No se puede borrar Intenté borrar ese dispositivo Bueno, después de haber visto Toda esta información Yo saqué Tres posibles conclusiones Número uno Si es Kaeli La que está haciendo esto Y la que está borrando Todos los videos Ya que es demasiada coincidencia Que sea en los mismos lugares En los que ella está Número dos Una persona con demasiado tiempo Y experta en redes Y en internet Logró hackear El canal de Adriano Y pudo como ingresar Con un VPN Haciendo parecer Que estaba en estos lugares Donde realmente no estaba Y número tres Adriano nos está mintiendo Porfa déjenme saber En los comentarios Qué opinan ustedes Qué conclusión Llegaron a sacar ustedes Si ya vieron Alguna información nueva Recuerden suscribirse al canal Y activar la campana Para que no se pierdan Ninguna otra información Por aquí también van a estar apareciendo Todas mis redes sociales Y nosotros nos vemos En un próximo video Chau